Mi opinión sobre el Colegio Latino es que es una excelente institución donde valoran a tus hijos y les ayudan a potencializar todas esas virtudes y todas las fortalezas que tienen. Yo lo más importante del colegio ha sido la parte del personal que está acá, los profesores. Prestan mucho apoyo a los estudiantes, están muy pendientes de sus materias y de verdad que la parte académica ha sido muy buena acá. Es un colegio que hace un acompañamiento muy de la mano con el estudiante. Es demasiado drástico en que ellos cuidan mucho el bienestar de cada uno de ellos, no permiten el bullying.